Que es cazando a un gafe Hoy os traigo cazando un gafe A ver como cazan a un gafe Espera, stop Cazando a un gafe ¿Qué tal carnales? Mi nombre es Carmo Chepe Y seguramente mi cara no le suene para nada Mi voz a lo mejor un poco Pero si no, les refresco un poco la memoria Trabajar en las fuerzas armadas No es para nada fácil Más allá del evidente riesgo de perder la vida El estar lejo de la... Ya no me sale Así es, yo soy la no tan masculina voz Que da vida al video de cazando a un gafe Hablar de cazando a un gafe Es hablar de un video que trascendió Las fronteras de nuestra comunidad Es decir, que fue visto por mucha gente Que no tiene ni idea de fuerzas especiales Ni de armas Este 2022 se cumplen 5 años de este canal Y ya que mucha gente sigue siendo muy fan de ese video Me gustaría poder contarles Cómo fue un poco el detrás de esa historia Tanto el proceso creativo de cómo fue crear el video Un poco de mi experiencia personal Al tener un video viral Y por primera vez voy a hablar al respecto De que si la historia es real o no Entonces bueno, sin más dilatación Demole con el video Bueno, comencemos hablando un poco de historia Lamentablemente mucha gente se olvida Que este video no es 100% de mi autoría Es una colaboración con una página de Instagram Y de Facebook Llamada Relatos del Guacho Antes que nada me gustaría aclarar que Desafortunadamente Por diferentes inconvenientes Después del video Pues ya no tuvimos relación con esta página Pero ya después de dos años Y después de ya platicarlo varias veces Pues de verdad este video No va con ninguna intención mala Al contrario no pienso hablar de los inconvenientes Eso no les compete a ustedes Por así decirlo Y realmente este video está creado Únicamente para contarles Cómo fue la experiencia y el proceso Pero hasta ahí Si ya se lo toman a mal Estas personas por lo que vaya a decir Su pedo Sepan que no va con ningún tipo de mala leche Ni mala intención Dicho esto Comencemos hablando de la historia detrás Nos remontamos al 2020 Plena pandemia Y yo particularmente me encontraba En un momento Donde quizás no estaba subiendo tantos videos Quizás estaba con un poco de frustración Porque los últimos videos que había hecho No habían tenido como un gran éxito Y justamente Conozco a Relatos del Guacho Una página que se dedicaba A subir experiencias y relatos De marinos, policías Militares, etc Una página que ya en sus plataformas Es decir, Facebook e Instagram Ya tenía bastante renombre Y naturalmente Pues tanto como creador Como seguidor de estos temas Pues tarde o temprano Conocí su trabajo Lo chido es de que coincidimos Es decir, este Pues empezamos a hablar A ellos les gustaba lo que yo hacía A mí me gustaban lo que hacían Entonces coincidimos muy bien Tiramos buen rollo Y de la nada Pues no recuerdo Si yo lo propuse o ellos Pero decidimos proponer De Eh wey Una colaboración ¿Te gustaría? No importa realmente Quien lo propuso Estuvimos de acuerdo al instante Por supuesto Y pues no Que jalo Nos ponemos brevemente de acuerdo Y ellos me proporcionan Una historia Y me mandan La que ustedes conocen Entonces me dijeron Mira Te vamos a mandar Una historia Pero de las chidas De hecho Algo que muy poca gente sabe Es de que Cazando un gafe No se estrenó Por así decirlo En mi canal Sino realmente Ellos ya habían subido Esa misma historia A su página de Instagram Y Facebook Pero en formato de texto Y dividido creo que En cuatro o cinco partes Total Es de que me pasan La historia Yo la leo Quedo bastante impresionado Digo Eh wey Está muy buena Parece una película Yo opiné lo mismo Que ustedes Y bueno Creo que podría decirse Que aquí inicia La parte como más loca De la historia Porque si se dan cuenta El proceso de colaborar Fue muy sencillo Nunca fue con vistas De hacer algo grande O algo Sencillamente Queríamos probar cosas Este Ellos querían ver Una historia suya En YouTube Yo quería probar algo nuevo Me gustó la idea Y pues eso fue todo Realmente Pero naturalmente Al ser una página De Instagram Y yo ser Un canal en YouTube Pues había que Cranear bastante bien La idea Había que pensarla Para que saliera bien Y como les digo A lo mejor aquí Está lo curioso Porque realmente Cazando un café Iba a ser Un video Totalmente Distinto O sea Lo que ustedes vieron Salió Sobre la marcha De último momento La idea inicial Era completamente Diferente Les cuento Luego de que me pasaran La historia Y la leyera Pues comenzamos A madurar la idea Y pensamos Que era Era conveniente Era sencillo Era fácil Hacerlo como una especie De audiolibro Por así decirlo Es decir Únicamente Íbamos a poner Una imagen En el video O sea Yo creo que hasta la miniatura La íbamos a hacer Íbamos a poner la imagen Y narrándolo yo Sin nada más Sin música Sin efectos Nada Solo Iba a ser yo Y la imagen Aunque no lo crean Esa idea Tan básica Y tan simplona Llegó A nada De hacerse Es decir Y justo cuando la iba a hacer O la iba a terminar Ya no me acuerdo Pues Que se me prende la idea ¿No? Y dije Bueno La historia Está muy chida Estaría bien Que Tipo Los videos de Dross Que indirectamente Fueron bastante inspiradores Para el formato Del video Poner imágenes De lo que vaya saliendo Y no tienen que ser imágenes Precisamente relacionadas Sino que Ilustrativas ¿No? Es decir Si en la historia Estoy diciendo De que Estoy en el aeropuerto De Tijuana Puedes buscar una foto Del aeropuerto De Tijuana Entonces que ya vengo Y les digo De Ey Este Se me ocurrió esta idea ¿Qué les parece? No Pues que chido Muy bien El segundo gran cambio Viene Cuando yo Edité La historia Porque a ver Si queríamos que el video Quedara así de bien Como ustedes lo vieron Pues ciertamente Había que Modificar de cierta forma El relato Y no No se trata de que Si en la historia Hay un tiroteo Y hay un muerto Yo diga Pues que vieron Diez mil No No se trata de modificar La historia En su esencia En sus hechos Lo que yo hice Fue agregarle Una mejor secuencia De hechos Frases Un poco más Puntuales Frases un poco más Entendibles Para la mayoría Más dramáticas Porque Bueno Les pongo un ejemplo Si en la historia original Decía Tuve miedo En la balacera Pues yo lo que hice Fue poner Me encontraba En un tiroteo Temí por mi vida Porque las balas Rosaban ¿Me entienden? O sea Era darle un poquito Más de drama O una mejor Como les digo Secuencia Un poco más De espíritu Al relato ¿No? El tercer gran cambio Del video Llegó cuando me atreví A narrarlo En primera persona Naturalmente La persona Que redactó La historia Lo contó En primera persona Es decir Yo hice Yo caminé Yo viajé Pero el plan de nosotros Era narrarlo En tercera persona Es decir Él caminó Él viajó Él hizo Básicamente Básicamente Narrarlo Como fuera De personaje Y de manera Pues a lo mejor Parecida a un cuento ¿No? La historia cuenta Que este soldado Hizo tal Y no Yo hice tal cosa Fue bastante Arriesgado De mi parte Porque nunca había Hecho algo similar Y ciertamente Si querías hacerlo En primera persona Tenías que meterle Cierto sentimiento A los momentos Es decir Si el personaje Tenía miedo Tenías que sonar Temeroso Y ciertamente Si querías Aventarte una cosa De esas Pues tenías que Tener por lo menos Una pequeña noción De actuación No sé No sé cómo decirlo Y ya no digamos A nivel profesional Ni siquiera En otro tipo de videos Pero bueno Que me la viento Total Es de que Redacto la historia Busco las imágenes Fue bien pinche difícil Porque creo que Cazando un gafe Tiene más de 40 imágenes Y por último Narrarla En primera persona Creo que llegué A narrarla dos veces Entera Porque no me había gustado El primer relato Que hice Y ciertamente El segundo Tampoco me fascinó Pero creo que Llegué a mi límite creativo Y dije Bueno hasta aquí Es lo mejor Que lo puedo hacer Y pues que termino De hecho Un dato bastante curioso De ese relato Es de que Lo grabé A las 6 de la mañana Justo antes de irme A dormir Imagínense Y no solo mi voz No estaba como Al 100 en ese momento Sino que Naturalmente Pues escuchaba Mucho ruido Tanto en mi casa Como afuera O sea La gente saliendo El trabajo Carros Creo que En algún punto Casi al final De la historia Edite muy bien Un Porque me vinieron A preguntar Si iba a desayunar Imagínense O sea La verdad es de que Pude haberlo hecho Mucho mejor A nivel Actuación Por así decirlo Pero la verdad Donde si me mamé Es porque No lo hice Con vistas A de que a lo mejor Era un video Que podía llegar A mucha gente Eso solo es una prueba Más de que el video Está hecho de manera Artesanal Y que nunca pensamos Que iba a llegar A millones de personas Ahora vendría La última parte De creación del video La edición Al momento de Trasladar mi voz Y las imágenes Y crear la secuencia Pues la verdad Es de que Si estaba chido Pero Le faltaba algo Le faltaba Como un poco más De sabor Un poco más De espíritu Y es que pensé O sea Está chido Está muy buena La secuencia Pero No sé Se escucha simplón Todavía Se escucha simplón Entonces dije Bueno Podría tener Música de fondo Y sí Si han visto Otros videos Míos Pues sabrán Que utilizo Música de fondo En todos mis videos Y que me gusta Bastante Ambientar Acorde al sentimiento Es decir Si es un video Donde estoy hablando De un suceso triste Pues como que No muy viene al caso El boom Bap Trap Acá bien duro En este caso Era un poco más difícil Para mí Porque pues Cazando un gafe Es bastante misteriosa Movida Y hasta tétrica En algunas partes Otra prueba Más de que el video Está hecho De una manera Muy Sobre la marcha Y artesanal Es de que Literalmente El soundtrack De semejante video Fue un Música dramática Sin copyright En youtube Y eso usé O sea Para que vean Que no Nunca estuvo pensado Como las masas No para nada Me tomó como media hora Buscar tres o cuatro pistas Eso sí Y justo Cuando estaba a punto De renderizar el video Dije A mí me gusta mucho Cuando en los videos De terror De misterio Un video De Dross Por ejemplo Dice Y toca la puerta Y Se escucha el sonido Entonces pensé Bueno No va a ser tan difícil Buscar un sonido O un sound effect De balaceras Por ejemplo En esa misma línea Se me ocurrió De que Si hablaban por radio Pues usar un efecto De voz de radio En el editor Y pues La verdad De que fue Mis detalles favoritos En ese video Total Veo el video En su forma final Es decir El que ustedes vieron ya Quedo conforme Nunca he sido fan De ese video O sea Suena muy mamón Que Como los artistas Que dicen Pues al chile Pues sí Mi gran hit Pues me gusta Pero no Pero es que es cierto O sea No soy muy fan De ese video En particular Entonces lo renderizo Lo subo en privado Se los muestro A mis compadres De relatos del guacho Y no Pues que a ellos sí A ellos sí les gustó Un montón Fue así como No Está mamaloncísimo Va a ser un hit Y demás Entonces Como les digo Yo quedé como Ah está bueno Que bueno que les guste Y espero que a la bandita Le guste Entonces Pero hasta ahí Total Una tarde noche De agosto Se estrena el video Y bueno A partir de aquí Comienza otra parte Del relato Y es que Bueno No sé si lo había mencionado ya Pero En ese momento Yo ya tenía 75 mil suscriptores Es decir A mí Gracias a Dios Nunca me había faltado Audiencia Por así decirlo Pero todavía Mi canal estaba Como en el nivel De que Si yo estrenaba un video Y en sus primeras 24 horas Tenía Mil visitas Mil quinientas Puta madre Dos mil visitas Era así como Wow Pinche hitazo Que buen video Va a llegar Un chingo de gente Si le gustó A mi público Qué buena onda Entonces Se podrán imaginar Cómo fue mi reacción Cuando en sus primeras 24 horas El video tiene como Siete mil views El segundo día Tiene como Trece mil El tercer día Tiene como Veintidós mil Entonces Yo estaba Friqueado Yo creo que En su primer mes Cazando un gafe Llegó A Ciento Veinticinco mil visitas Es decir Era Era una cosa Sorprendente Para mi en ese momento Y naturalmente Pues también Atrajo a muchísima Gente nueva Al canal En ese momento Para mi Era normal Ganar Mil seguidores En mes y medio Dos meses Y de repente Que subiera Cinco mil En tres semanas Pues pues O sea Se podrán imaginar Y toda esa tensión Pues no solo Se quedó en youtube Sino migró también A mis redes sociales Tanto facebook Como instagram Un chingo de gente Siguiendome Un chingo de mensajes Felicitándome Pidiéndome más videos De este tipo Esto que lo aquello Que que chido Que buenísimo Que acabo de descubrir Tu canal Y demás Entonces era así como Bastante wow En ese momento Con tantísima tensión Que jamás había experimentado En tan poco tiempo Pero la verdad Es de que creo que Lo que si me dejó Fuera de lugar Totalmente Fue cuando yo Cobré mi cheque De youtube En ese momento O sea Un mes después De cazando un gafe Por educación Y por ética Y porque ciertamente Les vale madre No digo cifras Pero pues yo estaba Acostumbrado A cobrar Lo mínimo 100 dólares 120 dólares 200 creo que Era el mejor pago Que había tenido Y de repente Pues sale bastante Bastante más que eso En un solo mes Y ahí es cuando Quizás El éxito De ese video Salió De internet Al mundo real Y si a lo mejor Miles de personas Estaban conociendo Mi trabajo Miles de personas Estaban escuchando Mi voz Al unísono Pero ciertamente Pues no me iban a parar Por la calle A decirme Hey Vas a hacerle cazando Un gafe Pues no Entonces Ese fue como el contacto De todo ese éxito Aquí O sea Al mundo real Y ciertamente Ese video sirvió Para que yo Por fin entendiera Que esto del canal Esto de youtube Esto de esto No era Un pinche juego O sea Se había acabado Esa etapa Donde los videos Eran porque Quería pasar el rato Porque me quería distraer Esto de verdad Ya era otro pedo Y ya estaba Muy grande Y desde luego Que el hecho De que el video Y el mensaje Haya llegado A tanta gente Precisamente Fuera de nuestra comunidad Es decir Gente que no Tiene conocimiento De nada De nuestros temas Fuerzas especiales Armas Policía Ejército Etcétera Fue creo yo El mayor éxito De ese video Porque bueno Ustedes lo sabrán Mejor que yo El video Tiene un excelente Mensaje De seguir creyendo Que hay gente Dentro de las corporaciones Que está ahí Porque de verdad Cree En los ideales Militares En el proteger En no Pasarse del lado De los oscuros ¿Me entienden? O sea Creo que el mayor éxito De ese video Es de que inspiró A mucha gente Que le dio mucho gusto A la gente Y es que Ese es el principal Motivo De nuestra comunidad ¿No? Dar a conocer ese trabajo Dar a conocer esas historias Y que haya llegado A tanta gente Repito Fuera de nuestra comunidad Pues creo que Como les digo Fue el mayor éxito Y pues Eso es lo que hace Trascendente este video Más allá de las visitas Más allá del dinero De los seguidores Y yo me quedo con eso Es decir De aquí a 20 años Me voy a sentir orgulloso Por eso No tanto Por lo que Hasta donde llegué Y lo digo Aunque suene mamón y trillado Pero Es la verdad Y así como un hit En la música Te puede dar Pues la oportunidad De colaborar Con mucha gente A mí me dio la oportunidad De platicar Y conocer Y hacerme amigo De varios creadores Que a mí me parecía Muy chido su trabajo Sin ir tan lejos El video me permitió Conocer A un verdadero GAFE Es decir A un miembro Del cuerpo de fuerzas especiales Y por supuesto Estoy hablando De mi compadre El GAFE423 El hecho de que Muchos canales Tanto de la comunidad Como fuera de Que fue donde Más boom hizo Fue que empezaron A reaccionar De todas partes De Latinoamérica Incluso de España A Estados Unidos A reaccionar A la historia O sea Fue bastante loco Incluso ver A gente de Rusia Este me refiero A los rusos Reaccionan Aquí me imagino Si están viendo este video Pues no creo Pero saludos Pero que Personas de Rusia Que viven en México Reaccionaran Dijeran tu nombre Con acento ruso De Karmoshep O sea No sé O sea Fue así como Este pedo Se salió de control Ya Entonces Si fue como Muy boom Esa parte A día de hoy Ese video Sigue atrayendo Gente nueva al canal Dos años después Me siguen llegando Mensajes de que Cuando voy a volver A hacer otro Y esto y aquello Entonces Cazando un gafo En Tijuana Sigue teniendo Muchas visitas A día de hoy Está a punto De llegar a las 3.6 millones De visitas Y aunque no es Mi video favorito Ni de lejos Y aunque podría haber Quedado mucho mejor Calculo yo Estoy bastante contento Y agradecido Con los compas De relatos del guacho Con la gente Que permitió Que ese video Llegara a más personas Es decir A todas las personas Que han reaccionado Que han compartido Y bueno La verdad es de que Una experiencia muy 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 buena Que nunca pensé Que iba a tener Y pues eso Ahora ¿Cazando un gafo En Tijuana Es una historia real? Como dije al principio La duda de mucha gente Y el enfoque De algunas video Reacciones y demás Ha sido Desmentir O darle validez Al relato Y me parece loco Porque yo como Youtuber Y autor del video No de la historia Sino de el video Pues nunca he opinado Al respecto O sea Nunca he dicho Si, no Entonces bueno Después de dos años Y con motivo De estos cinco años Del canal Pues me voy a tomar La libertad De opinar al respecto La verdad Es de que para mi Cazando un gafo Es un relato Fantástico Se me hace Muy muy chingón Muy inspirador De película Pero hay que recordar De que El relato Está adulterado La persona Que presuntamente Vivió esta experiencia Se la trasladó A los relatos Del guacho Ellos Entiendo Entiendo Si no recuerdo mal Modificaron ciertas Partes O sucesos Para que no hubiera Pedo Con temas De La legalidad Porque Estamos hablando De ejecuciones Extrajudiciales Y eso pues a la ley No le gusta mucho Entonces Entiendo de que Modificaron varias cosas No se que tantas Pero hubieron Modificaciones Y después Ellos lo trasladan A mis manos Vuelvo a meter mano Como expliqué No traté De Modificar nada De la historia Porque era perfecta No había nada Que hacerle Pero aún así Todavía hay una Tercer mano Que lo toca Y lo modifica De alguna forma Entonces Hay muchos elementos Que Agregados O quitados Pueden alejar A este relato De lo factible De lo posible ¿No? Entonces Ni los youtubers Ni la gente Ni su servidor Puede decir Con plena seguridad De que Cazando un gafe Es verdad Pero ahí está El detalle Tampoco lo podemos Negar Y yo creo Que eso le da A Cazando un gafe El sabor A mito A leyenda urbana Y eso es Chidísimo Es genial Piénsenlo Se asemeja bastante A estos mitos De la CIA De las operaciones Especiales Estadounidenses Bajo de agua Black Ops Y demás Es una historia Muy similar Y naturalmente Muchos de esos relatos O son mentira O algunos son verdad Lo que se cuentan Cazando un gafe Algún día Pasó en realidad Pues quién sabe Porque a ver Hay indicios Los hay Si ustedes investigan Si de verdad Se ponen a investigar Alguna cosa Pueden encontrar Alguna coincidencia En teoría Hay cosas Que lo alejan De la realidad También Hay historias Así de increíbles Totalmente comprobadas De que son ciertas Sí Entonces ¿Por qué querer despojar Todo ese misticismo Al video Para solo saber De que sí pasó En verdad? Y algunos podrán decir Pero es que si No es real Entonces ¿Por qué me sentiría Orgulloso? ¿Y por qué me sentiría Inspirado? Pero si nos ponemos Así de asquerositos Y de quisquillosos A nivel histórico ¿Cuántas historias Que nos han llenado De orgullo Desde nuestros símbolos Patrios Hasta historias militares Y demás? ¿Cuánto De verdad Lo ponemos En un plano Estrictamente histórico Y de lo que pasó? ¿Cuántas historias Quedarían Totalmente inválidas? Entonces Dejen de querer Desvirtuar O incluso Validar la historia Porque no tiene sentido ¿Les pareció un video Entretenido? Genial ¿Les parece totalmente falso? Genial Los inspiró Buenísimo Incluso si te motivó A querer estar Dentro de las fuerzas armadas Por alguna razón Entonces excelente hermano El video cumplió Su cometido Y me van a decir Pinche carmo tibio No dijiste Si te parece real o no Pero es que vatos Yo no No me consta No me consta realmente Les recuerdo Yo hice el video La historia A mi me la pasaron Y a los compadres Se las pasaron también Entonces No tenemos idea Si de verdad Pasó realmente Y repito Ahí está lo chido De ese video Así que Bueno Esto sería La historia De cazando A un gaf en Tijuana Y bueno carnales Espero que les haya gustado Que hayan aprendido O al menos Que los entretuvieran La verdad Es que me tardé Bastante en hacer este video Pero la verdad Me pareció perfecto Hablar de esta experiencia En un mes Tan significativo como este Como dije Este video Es parte del especial De los 5 años En el canal Y pues Espero que les haya interesado Que le dé otro sentido Al video Ahora que lo vean Yo sé que Mucha gente Que está viendo este video A lo mejor Me conoció Por ese video O es el favorito De todos los que he hecho Si me conocieron Por cazando un gaf Coméntenlo aquí abajo Y pues me da gusto Compartir esta experiencia O sea El como Es Pegarse en YouTube O lo que sea Y pues eso Pueden seguirme En mis redes sociales Tanto Facebook Como Instagram El link en la descripción Si te gustó No te olvides Dejar tu like Que ayudas bastante Y suscribirte al canal Si aún no lo estás Sin nada más que agregar Me despido por ahora Así que siempre Gracias Y ahora Carmochefe ¡Suscríbete al canal!